En el mes del horror, tendemos a creer en leyendas de seres sobrenaturales, que si bien la gran mayoría es mera ficción, hay algo de realismo en algunas leyendas, a lo que me refiero es que el folclor se basa en seres vivos y fenómenos naturales, y en el día de hoy conoceremos a los murciélagos. Estos seres, son mamíferos pertenecientes al orden de los Chirópteros, Chiróptera, se trata de la única especie que puede volar del grupo de los mamíferos, ya que algunos como los colugos solo planean, la palabra Chiróptera viene de Cheir, Mano, y Terón, Ala, por lo que el nombre de estos curiosos animales es Mano Alada. Los murciélagos representan al 20% de las especies de mamíferos, lo que hace que sean con 1100 especies, los segundos mamíferos más diversos del planeta, el primer puesto es para los roedores. La anatomía de estos curiosos seres vivos, es muy llamativa, ya que las manos están cubiertas con la membrana que les permite volar, el único dedo que sobresale es el pulgar, y este les sirve para caminar en tierra. Los murciélagos son criaturas de hábitos nocturnos, pese a lo que dice mucha gente sobre ellos, estos animales no son ciegos, sino que al vivir en espacios oscuros, su visión se ha vuelto un poco obsoleta, pero esto no dice que directamente sean ciegos. Pero sin embargo han desarrollado un fuerte sentido de la audición, que usan para orientarse durante la noche, esto se le llama ecolocalización, y es usado para que algunos de estos mamíferos logren cazar a sus presas. ¿Pero en qué consiste? Bueno consiste en que el murciélago emita pulsos de sonido de alta frecuencia, los cuales generan un eco con los objetos, cuando localiza su alimento vuelve a emitir el sonido, pero esta vez apuntando a donde se encuentra su objetivo, y utilizando la información procedente de los sonidos, así logra atrapar a sus presas. Cabe resaltar que los cetáceos también usan la ecolocalización, para cazar a sus presas. Durante el día los murciélagos pasan el resto del tiempo durmiendo y escondidos de sus depredadores. Al haber mil cien especies de murciélagos, es difícil para los nuevos apasionados a la zoología, clasificarlos taxonómicamente, pero podríamos saber de mejor forma si miramos lo que comen. Primero tenemos a los murciélagos herbívoros, que se alimentan de frutas y del néctar de las flores, estos murciélagos son muy importantes para los ecosistemas, ya que con las abejas melíferas y los colibrís, ayudan a la polinización de las plantas. El segundo tipo de murciélagos son los carnívoros, llamados así porque su dieta consiste en materia de origen animal, se alimentan de insectos y arácnidos, a excepción de algunos más grandes, como el murciélago pescador que come peces, y el falso vampiro que caza desde anfibios hasta pequeñas aves, estos depredadores ayudan a controlar las poblaciones de insectos. Y por último están los murciélagos vampiros, que son habitantes exclusivos del nuevo mundo que se alimentan de sangre, cortan con sus colmillos afilados la piel para sacar la sangre de mamíferos. Hay tres especies de murciélagos considerados vampiros, pero la gente les teme por dos razones, la primera es el por el hecho de chupar sangre, ha inspirado a monstruos como el temido Drácula, y la otra es porque portan el virus de la rabia. A continuación hablaremos de las cinco especies destacadas, antes de pasar a la trivia con datos interesantes. El zorro volador filipino, Acerodon jubatus, es quizás el murciélago más grande que existe actualmente, pues la envergadura de sus alas mide 1,5 metros, y su peso llega hasta los 1,2 kilogramos. Se trata de un animal inofensivo pero intimidante por su inmenso tamaño, vive en las selvas tropicales del sudeste asiático, y se alimenta de frutas, está en peligro de extinción debido principalmente a la caza para consumir su carne, y el furtivismo. El nombre de zorro volador que se, les da a algunos murciélagos se debe principalmente a su cavea que recuerda a la de un zorro. El murciélago vampiro de la subfamilia Desmodontinae, no se trata de una sola especie, sino de tres especies de murciélagos, que son las únicas que se alimentan exclusivamente de sangre. La especie Desmodus rotundus, es la más famosa de estos murciélagos, habita desde México pasando por el norte de Chile hasta Argentina, es uno de los murciélagos más dañinos, pues es uno de los principales portadores nativos de la rabia en América del Sur. Antes de los perros domésticos, este murciélago es la principal inspiración para Drácula, uno de los monstruos más célebres del horror. Al igual que el murciélago vampiro, la familia Vespertilionidae, tiene una especie destacada, son los llamados murciélagos orejudos, llamados así por sus largas orejas, se tratan de un tipo de murciélagos carnívoros, que se alimentan de insectos. El más destacado es el de las Islas Canarias, que se encuentra en peligro de extinción, como hemos dicho anteriormente, se alimentan principalmente de insectos y como el resto de los murciélagos, es nocturno y duerme durante el día. El murciélago pescador, Noctilio leporinus, es una de las muy pocas especies de murciélagos que se alimentan de peces, este murciélago vuela sobre los estanques de agua y atrapa a su presa usando sus patas traseras, como si de un águila pescadora se tratase, se encuentra en peligro de extinción. El falso vampiro gigante, cuyo nombre científico recuerda a un conjuro para invocar a un fantasma, Vampirum Spectrum, se trata del mayor murciélago carnívoro que existe en el nuevo mundo, este depredador, caza desde reptiles, anfibio y pequeñas aves, hasta incluso murciélagos más pequeños, y lo más sorprendente es que vuelan sigilisovamente como un buro. Ahora pasaremos con la trivía de los murciélagos. Aparte de inspirar a monstruos, los murciélagos han inspirado superhéroes y quizás el más famoso de ellos es Batman. Algunos murciélagos fueron utilizados como bombas, que cuando estos se posaban en ciertos lugares, las bombas detonaban matando al animal en el acto. En algunos lugares del sudeste asiático, se hace sopa de murciélago, pero esto amenaza la supervivencia de algunas especies. Y para concluir, las principales amenazas de conservación para los murciélagos, son la destrucción de su hábitat, la introducción de especies exóticas invasoras, y la caza furtiva. Espero que les haya gustado si es así, denle me gusta a nuestra página, donde subiremos más vídeos como este.